Escucharemos un mensaje de parte del maestro Oscar Hernández Neri, que lo leerá nuestro egresado Jesús González Galindo, egresado de la Escuela Preparatoria Oficial Nº 55, Olímpico de Pusca, y es el vocero del profesor Oscar Hernández Neri. Reclusorio Molino de las Flores, Texcoco Estado de México, 8 de agosto de 2014. Compañeras y compañeros, estudiantes, profesores, padres de familia, señores y señores, el evento de hoy es histórico y trascendental para el movimiento urbano popular, para el movimiento de autogestión educativa de nuestra región y de nuestro país. Explicaré por qué. Estamos por cumplir 26 años desde que iniciamos una preparatoria popular para atender a los rechazados de la educación media superior, la que hoy es nuestra prepa 55. Son 26 años de lucha, de esfuerzos, tensiones, fracasos y victorias. Sin duda un acierto, porque ha posibilitado que miles de jóvenes transiten a la educación superior y luego accedan a una profesión o bien alcancen condiciones más dignas en su vida y en la de sus familias. Mayor es el alcance de este proyecto porque la prepa 55 se ha vinculado y ha protagonizado procesos comunitarios con los que se ha generado vivienda popular y servicios urbanos. Se ha dirigido y apoyado la creación de importantes apoyos solidarios a causas justas y de derechos humanos, múltiples movimientos y organizaciones, la creación de otras instituciones educativas y para adultos. Se ha beneficiado a decenas de profesores en su condición económica y laboral. Se ha incidido en la lucha político-electoral del municipio y de la región. En fin, se han abierto múltiples puertas para profundizar en la construcción de instituciones, organismos y procesos con los que se transforma poco a poco nuestra sociedad. Este es el contexto del proyecto más relevante y urgente, el de la Universidad de Revolución. En 1995 hicimos el primer evento público tendiente a la construcción de la universidad en el que participaron Carlos Muñoz Izquierdo, Alejandro Márquez Jiménez y Mauro Rubio, entre otros investigadores, quienes desde entonces advirtieron la intención como una empresa promisoria y visionaria. En 1996 y 1997 compramos un terreno en la comunidad de Chocolín, donde instalaríamos la universidad. Pero nuestras limitaciones teóricas de docentes preparados y el acelerado crecimiento de la matrícula de la prepa nos obligaron a ocupar ese terreno de más de media hectárea para la hoy preparatoria 224, en la que se atienden a más de 500 jóvenes y se da empleo a 50 profesores. Desde el doctorado en Ciencias de la Educación Agrícola Superior en la Universidad Autónoma de Chapingo, del 2002 a 2004 se dio forma al proyecto universitario y se presentó públicamente en 2004 en San Vicente, Chicoloapa. Ahí el presidente municipal, Domingo Hernández, comprometió recursos y terreno para su construcción. A este evento asistieron múltiples personalidades del movimiento social y académicos, entre ellos nuestro distinguido visitante, el doctor Hugo Agüero. Desgraciadamente, la autoridad municipal y responsable incumplió su compromiso, estancándose el arranque de la universidad. Fue hasta el año 2010 que después de haber cabideado y acordado con la rectoría de la Universidad de Chapingo y su secretario académico, se comprometió el reconocimiento de los estudios para la carrera de desarrollo local sustentable. E iniciamos clases en el mes de agosto. Los meses y los años han pasado. Han pasado las autoridades y el compromiso de Chapingo no se ha cumplido. Mi alma mater nos abandonó. Desde el 2010 hemos recurrido a otras instituciones como la Universidad Obrera, la Universidad de Guerrero, Universidades Particulares, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal. Y en todos lados hemos recibido reconocimiento y felicitaciones, promesas de apoyo, pero al final la frustrante experiencia de la dilatación y la negativa, porque la normatividad lo impide. ¿Qué mortificación? Todo el mundo sabe lo urgentemente necesarias que son las opciones de educación media superior y casi nadie mueve su posición para hacer posible la alternativa. Pero la frustración e incluso el reclamo interno justificado no nos ha diezmado o derrotado. Seguimos en pie aterrados leciamente al reconocimiento oficial de lo que tanto trabajo nos ha costado durante estos cuatro años. Ha concluido la primera generación su carrera y coincidentemente, por fortuna, encontramos la buena voluntad y la virtud social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy, la UACM, con su historia ardua y vertiginosa, nos tiende la mano para suavizar nuestro andar contracorriente. La UACM, con su rector, el doctor Hugo Boites, que es también un caminante en la lucha contra la exclusión, por la democracia magisterial, en la acción y la propuesta por un sistema educativo, un caminante compañero, nos cobija generosa e inteligentemente como una hermana mayor. La Universidad Revolución se ha apuntado así como la opción necesaria y única de Chicoloapan y de nuestra zona maltratada, ignorada, dolorosa por su inseguridad, su violencia, su desempleo. No es la universidad ordinaria, común y corriente. Se ha acuñado como un modelo capaz de remontar obstáculos y privaciones desde la perspectiva del desarrollo local sustentable, haciéndose visible, real y útil para su comunidad, para su entorno y para sus profesionistas. Posee el carácter híbrido de universidad solidaria porque es autónoma y autogestionaria por sus múltiples tareas y proyectos que afrontan las necesidades financieras y académicas. Un modelo plástico donde la educación ambiental, la transdisciplina y la emancipación humana son referentes en los que se enmarca la formación de profesionistas comprometidos con los apremios de la sociedad y total con la conciencia planetaria. Un modelo sin restricciones para quien quiera estudiar, creativo para expandirse y flexible para adaptarse. Ya se proyecta la extensión para llegar donde los gobiernos o universidades no se atreven. A Donají, Oaxaca, a Miravalles y Zapalapa. Nos hemos encontrado venturosamente con compañeros y compañeras dispuestos a sumar brazos e intelectos en esta pista de innovaciones en la que estamos invirtiendo diálogos e interacciones cual si la alinearan los astros en este cosmos de carencias y penumbras. A lo largo de este viaje nos acompañamos con la sonrisa siempre alegre de los estudiantes, de los profesores de la prepa 55, la 224, de la 171, del CBT1 de NESA y los compañeros de otras instituciones como Chapingo, el Colegio de Postgraduados, la Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional. Marchando en las buenas y en las malas, el límite de la maestra Toña es una fortaleza inerudible que nos enorgullece. Hemos recibido apoyos solidarios, inspiración para bienes en todo sitio que nos paramos. Del mismo modo, hemos asumido compromisos con organismos y comunidades que esperan de nosotros la acción y la profesión. Especial es la aportación invaluable del doctor Arturo Ornelas, del que desde Cuernavaca nos visita hoy y que en sus múltiples ocasiones nos ha acompañado su experiencia y sabiduría para la construcción del modelo educativo. Hoy estoy preso por un delito que me construyeron y lamento no estar con ustedes, pero estoy sin duda en el espíritu de este acto de libertad y liberación. El mayor de mis sueños en estos años se está volviendo realidad. Saludo con respeto y cariño a los presentes quienes participan de una u otra forma en este espacio en pos de la Universidad de Revolución. Sepan que el mundo ya es distinto de como lo encontrábamos ayer. Bienvenida a la educación superior del futuro, mutuos desde la tierra hasta la paz, Óscar Hernández Neri. Gracias.